agradecido a gustavo por este espacio y hoy vamos a dedicarlo a todas las plantas más sagradas de américa latina así que bueno centroamérica atentos el feng shui es una técnica del lejano oriente siempre va a escuchar sonar una campana colocar un incienso eso nos indica que estamos entrando en balance vamos a explicar a las personas cómo pueden cultivar la energía del chi el chi es la energía que entra por la puerta y nos permite evolucionar pero para que eso pueda fluir necesitamos plantas sagradas entre las plantas sagradas tenemos la albahaca la de incienso la de menta la de lavanda la de jade y también una muy particular que la hoja es redonda que se llama nevado estas plantas podemos tenerlas todas en la casa pero con un buen propósito por lo menos la menta es una planta bien especial es refrescante es una planta que nos potencia la vitalidad si tenemos algún problema de salud podemos sembrar una planta de menta en la entrada de la casa y vamos a sentir una mejoría además que el aroma de menta purifica todo el metro cuadrado es decir que desde que usted entra a su casa va a sentir un aroma bien particular otra planta que es especial y que siempre tenemos que tener los días domingo cuando hacemos esa reunión familiar es la planta de albahaca la planta de albahaca tiene una hoja bien verde la utilizamos para hacer esa salsa pesto pero también la planta de albahaca permite que todas las cargas negativas que tenemos en la casa se liberen que hacemos con esa planta de albahaca sencillo buscamos nuestra planta de albahaca la sembramos la colocamos entonces en un lugar por donde todo el mundo pasa en el pasillo cerca de la puerta principal cuando la planta de albahaca recibe esas cargas negativas automáticamente la hoja se pone negra eso quiere decir que está haciendo su proceso de transmutación la albahaca también destranca los espacios si queremos vender una casa y vemos que todo está muy lento podemos colocar en cada esquina de la casa unas plantas de albahaca esta hojita que tiene un aroma bien particular también nos sirve para hacer algún tipo de baño de limpieza aurica si eres del signo aries libra cáncer o capricornio esta es la planta ideal para ti para destrancarte y abrir camino a lo nuevo otra planta que también solemos utilizar mucho es la planta que yo recomiendo la de jade esta planta de jade la utilizan para los bonsai pero también es una planta que parece una orejita que sirve para la energía de la estabilidad si la persona es muy inquieta muy impaciente el jade permite que la persona se serene otra planta que le gusta mucho a las solteras o a las chicas que están buscando su energía de pareja es esta planta del nevado la hoja es completamente redonda el nevado es ideal para una casa donde hay muchas solteras o solteros si usted tiene sus hermanas están solteras sus primos están solteros y quiere de repente activar la energía del amor vamos a ubicar dos plantas de nevado para potenciar esa estabilidad la hoja es completamente redonda tiene un color blanco que representa la pureza la limpieza para la comunicación la honestidad en esa nueva relación entonces vamos a buscar entonces las plantas que tengan ese propósito ideal por lo menos este año hay signos muy buenos para la energía de pareja virgo piscis gemini sagitario en este año se les va a activar el matrimonio el amor las relaciones el romance entonces activar su planta nevado para que todo fluya rápidamente y tenemos por aquí otra bien particular que es una planta de incienso esta planta debemos colocarla en la cocina en la entrada o por fuera en donde estaciona el carro tocamos la hoja y huele puro incienso así se llama la planta vamos a buscarla en el vivero porque es una planta purificadora limpia los espacios permite que entre la paz la tranquilidad si hay muchos enfermos en casa y va al médico y no hay respuesta puede ser alguna fatiga alguna migraña alguna alergia este es una planta bien especial para alejar pues todos esos procesos de inestabilidad en tu cuerpo recuerde plantas sagradas plantas que vamos a colocar durante esta temporada de otoño es una temporada bien especial y es menguante con la luna menguante podemos sembrar podemos podar y podemos activar nuestro jardín con la luna creciente podemos pintar robar las plantas con la luna llena cuidado porque es una luna que no es buena para tu jardín si podamos el jardín en luna llena las plantas entonces empiezan a ponerse un poco tristes la luna llena es más para cambiar los muebles colocar así un incienso especial por lo menos yo tengo aquí un incienso que es un incienso de palo santo y este incienso lo podemos prender en luna llena entonces nos preparamos para esa luna llena cuando tengamos la fecha en el calendario y pasamos entonces el incienso por todas las puertas podemos utilizar los inciensos de limpieza mi incienso de mirra incienso de sándalo o incienso de palo santo son fragancias especiales para liberar tu casa de todo lo negativo recuerda quien te habló francis trujillo para toda centroamérica seguimos contigo gustavo